Muy bien, así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Estamos en vivo y en directo por la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Ya nos separan 28 minutos de las 11 de la mañana. Nos podés seguir a través de las redes sociales, ¿eh? Acordate que estás participando por premios a través de Facebook Live, ¿no? Exactamente. Si bien los premios todavía no están con la publicación en las redes como Facebook e Instagram, sí pueden hacerlo a través del vivo y seguramente hoy después del mediodía van a estar los premios por separado, ¿no? Para que cada uno pueda participar de lo que quiera. Buenísimo, ¿eh? También lo podés hacer a través de WhatsApp, ¿eh? Tenés que llamar, mandar un mensajito, hola, quiero participar por los premios. Aunque no sepas qué premios son, podés decir quiero participar por los premios. Pueden participar en todos, ¿no? En todos, sí, en todos, en todos. Desde este círculo cromático... Ese ya estaba participando Claudia Elena ayer, ¿eh? Ah, bueno. No sé cómo se lo enviamos al sur igual. Bueno, no, tendrá que venir a buscarlo, ¿eh? Le va a salir un poquito caro. Ah, tiene que venir a buscarse hacia el canal. Le va a tener que salir caro el regalo. Te cuento que este es uno de los premios, que es un círculo cromático, como ya lo explicamos, para la combinación de colores de los outfits, de la ropa. También le estamos regalando una caja de alfajores El Triángulo, ¿eh? Que también pueden ser tuyas, son seis alfajores surtidos. Y estamos regalando una merienda súper especial que te regala Junior B para vos y dos personas más, ¿eh? Tres amigos que pueden ir o amigas ir a disfrutar allí a cualquiera de los locales de Junior B de aquí de Villa Carlos Paz. Te cuento otro detalle, te cuento otro detalle que en un ratito vamos a hablar con respecto a los controles en Carlos Paz. A noche fue el Día del Amigo, o sea, ayer. Sí. Y hubo gente que ha salido a festejar, a comer, y me han pasado datos de que hay lugares donde se han sentado más de seis personas en la mesa. Sí, también lo escuché y aparentemente habían también ingresado a lugares donde, bueno, estaban haciendo fiestas clandestinas el fin de semana también, ¿no? El fin de semana, exactamente. Fiestas en casa de familia que está prohibido realizar fiestas a más de diez personas y que no sean familiares peor aún. Pero bueno, esto ya corre por la responsabilidad de cada uno de nosotros. No puede haber un inspector en cada puerta, en cada vivienda, lamentablemente, ¿no? Bien, cambiamos de tema, nos metemos en el ámbito de la moda, de la asesoría de imagen, los outfits que hay que llevar, cómo hay que presentarse, no solamente en ropa, sino en los estilos, en rostro, en las manos, en la forma de las posturas y demás. Para eso estamos con nuestra asesora de imagen y también la de muchos de aquí, de Carlos Paz y de Córdoba, ¿eh? Porque se va expandiendo nuestra amiga Verónica Castino. Ya está en línea, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo estás, Vero? Excelente. Qué gusto volver a verlos ahí trabajando. Pocho está incendiado, está incendiado. Sabe más que yo de este tema. ¿Te gusta el outfit de Jorge hoy, Vero? Sí, me encanta. Lo vi hoy y lo vi ayer también y me encanta. Le está dando una impronta totalmente distinta. Me encanta. Está probando con el círculo cromático, ¿viste? Ya arrancó. Por ahí le cuesta entender un poquito el tema de la flechita, pero bueno, de a poquito se va acomodando. Es complicado el tema de la flechita, pero bueno, de a poco lo vamos a ir aprendiendo. Estuve probando, leía. Claro. Sí, decime, Vero. No, que ese triángulo es cuando vos querés combinar tres colores muy, muy opuestos entre sí. Entonces lo que hace ese triángulo equilátero es darte exactamente qué colores. Entonces, para que vos no lees, ¿me entendés? Después el resto es muy fácil porque el monocromático es todo el mismo. Viste que vos hoy hablabas del duodeno también. Son dos que estén juntos. Es el triángulo, es nada más por si vos querés plashear con tres colores muy, muy opuestos y te da la aposta, digamos, como dicen los chicos, de qué colores te tenés que poner. Bueno, Vero, sabemos que el círculo cromático también está en distintas boutiques, como por ejemplo en Panela, que está allí en pleno centro. Y además, bueno, que vos lo vas a estar explicando siempre, no solamente aquí en el programa, sino también a través de tus redes sociales. Pero ahora vamos a hablar también de tu nueva oficina porque ya estás trabajando aquí en Carlos Paz, ¿no? Sí, sí, estoy a full. Tengo una oficina que me pueden ver ahí en Azopardo y Artigas, dentro del Hotel Howard Johnson. La oficina está ampliada con el objetivo de recibir empresas, que tengo muchísimas consultas de empresas para tener una imagen unificada dentro del comercio. Y que todo el público que entre entienda cuál es la misión y la visión de la empresa. Así que, bueno, ahora ya estamos en nuestra oficina trabajando a full. Bueno, Vero, nada mejor que precisamente tengas ya tu oficina aquí en Carlos Paz. Pero sabemos también que estuviste trabajando arduamente todo lo que fue la cuarentena, ¿no? Porque también tuviste asesoramientos de manera online. Sí, realmente el asesoramiento online es importantísimo tenerlo. Yo estoy con muchísimo trabajo porque hoy veo que la gente realmente se está ocupando. Cuando esta cuarentena es como que ha hecho un clic en la gente y ha dicho, quiero ocuparme un poco más de mí, optimizar mis compras, optimizar qué tipo de maquillaje estoy comprando, cómo utilizar de la mejor manera mi cabello, si quiero flequillo, qué puedo hacer con la ropa que tengo, cómo reutilizarla. Así que el asesoramiento online está a full. Creo que todo el mundo debería tener un asesoramiento online para arrancar de ahí en más, como arrancar de cero, ¿viste? Arrancás con eso y empezás a incorporarlo dentro de tu cotidianidad. Verónica, vos hablabas de que en este tema, en el tiempo este de la pandemia, cuarentena, mucha gente ha empezado a preocuparse quizás más por uno, con la actividad física, más allá de que no hay gimnasio, pero cada uno empieza a hacer su actividad física casera, digamos, pero también en lo que respecta a estilos. Tratar de marcarse en un estilo. Y es uno de los temas que íbamos a plantearte a vos hoy, Vero, que son los estilos. ¿Qué viene a ser un estilo en una persona? ¿Es distinto al estilo que tiene otro? ¿Puede ir variando eso? Claro, porque vos cuando definas tu estilo, lo que tenés que tener muchísimo en cuenta es cuál es tu situación laboral, a dónde querés llegar en el próximo tiempo, en el corto tiempo, y eso adaptarlo a tus outfits diarios. De esa manera vas a optimizar las compras y vas a ir dejando una huella de que vos tenés un estilo propio y la gente te va a recordar de esa manera. Entonces, para eso es bueno incorporar un estilo, adoptar un estilo en los outfits y eso llevarlo adelante en todo, ¿no? Es esencial tener claro qué estilo de vestimenta, de outfit vas a llevar. Y es importante tener en cuenta cómo es tu vida social, tu vida laboral, ¿no? Pero, y en este tema de estilos, también por allí en estos últimos tiempos, y quizás ya hace algunos años también, ha ido variando, ¿no? Porque el estilo antes de usar un saco iba con unos zapatos y nada más, y un pantalón de vestir. Hoy se entremezcla una zapatilla deportiva con un pantalón de jean y un saco formal, ¿no? Por ahí esta mezcla no queda mal y es algo que también está en uso, ¿no? Claro, claro. Vos después le vas incorporando a tu estilo aquellos tips que están de moda, pero que vos siempre, cuando lo incorpores, te sientas cómodo con lo que llevas puesto. Que no te impongan, vos principalmente, por ejemplo, que estás en los medios, que no te impongan un estilo en el cual vos no te sentís cómodo y no te sentís identificado. Pero siempre, cuando uno tiene un estilo ya definido, ir incorporándole cositas que se vayan dando vuelta. Y hoy hay una mezcla muy buena, hay una fusión muy buena, no existen más las edades para los outfits, no existen más los colores por estación. Creo que hay una fusión muy, pero muy positiva. Hay muchísimo deseo con Han, reutilizar la ropa de otras temporadas, volver a sacarlas a flote, ver qué utilidad le podés dar en el día a día, el tema de hacer una depuración de tu placar y decir ya lo que no te queda bien, con lo cual vos ya no te sentís cómodo y sacarlo del placar para que no siga estando ahí ocupando. No va, porque ya no lo usás, ¿me entendés? Bien, Vero, bueno, vos decías recién que no te impongan el estilo. ¿Qué pasa cuando haces un asesoramiento para una empresa? Digo, ¿tenés que buscar por ahí un personal que vaya justo con el estilo que tiene la empresa o podés adaptar a cualquier persona ese estilo? No, lo que nosotros hacemos con las empresas es, bueno, primero hacer una investigación de cuál es la misión, la visión. Se hacen también unas encuestas a los trabajadores de cómo se sienten más cómodos trabajando para no imponer, porque después los que los tienen que llevar puestos son ellos en el día a día y eso, fusionarlo todo y ver qué es lo que... Bueno, y también tener muchísimo en cuenta la disposición de los costos que maneja la empresa para el tema de uniformes, buscar, aprovechar al máximo esa partida económica para encontrar un uniforme, una vestimenta que represente muchísimo la visión y misión de la empresa, pero que también el personal se sienta cómodo al usarlo y que le dé gusto verse. No es tan difícil, no es tan difícil. Bueno, Vero, después vamos a hablar también del estilo vintage, en ropa, que viene muy bien encaminado últimamente, como bien decías vos, de usar cosas de la moda pasada o de años pasados, que mezclarlo con cosas modernas queda bueno. Por ahí podemos tocar ese tema del estilo vintage y cómo lo encarás vos desde tu imagen personal, ¿no? Bueno, dale, genial, sí, sí, eso, el second hand está a full, yo voy a hacer un posteo donde le voy a recomendar a la gente los distintos lugares donde vos podés ver las ropas de segunda mano e inclusive algunas son online, así que bueno, ese es un tema que también un día podríamos hablar, las compras online, que hoy creo que es un sistema de compras que se ha incorporado y que se ha incorporado para quedarse en el tiempo y creo que hay muchísima gente que hasta el día de hoy tiene pruritos para hacer compras online, pero que tenemos que empezar a encontrarle la vuelta porque es lo que hay, es lo que se viene y bueno, y hay que adaptarse, ¿no? No tenemos que quedarnos, vamos con las compras online. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por este contacto y una vez más, desde aquí, desde el programa y producción de noticias y más, te felicitamos a vos por esta nueva oficina, te vas ampliando, no solamente en Carlos Paz sino en todo Córdoba y esto por supuesto que también nos da alegría a nosotros que vos también estás creciendo y viceversa, ¿no? Muchas gracias, Verón. No, a ustedes es un gusto verlos ahí trabajando, realmente sé que les ha costado muchísimo esfuerzo volver, así que un placer acompañarlos en lo que queda del 2020. Gracias. Ahí estaba Verónica Castino, asesora de imagen, con su empresa BC, justamente Verónica Castino, que ya tiene su nueva oficina en calle Azopardo, ahí es donde funciona el Hotel Howard Donch. Exactamente. Muy bien, bueno, agradecemos nuevamente entonces a Verónica Castino y ahora, si le parece, ¿vamos a una pausa? Antes de la pausa, sí, por supuesto, pero antes de la pausa quiero saludar a consultorios del doctor Diego Avilés, todo lo mejor y lo último en cirugía plástica y estética, podés contactarlo al 0351-156-5363-05, consultorios del doctor Diego Avilés, Echeverría 132 en la costanera oeste de Villa Carlos Paz. Ahora, como usted dijo, Belén, a la pausa, Sabolén.